Santa Rita Santa Rita, tus devotos en la lucha contra el mal Te proclaman abogada y patrona celestial Llenos todos de confianza, te pedimos protección Santa Rita, desde el cielo, danos nuestra bendición Santa Rita, desde el cielo, danos nuestra bendición Tú que fuiste de virtudes, uno de los sin igual Sálvanos en esta vida del ataque infernal Nunca la nefanda culpa dañe nuestro corazón Santa Rita, desde el cielo, danos nuestra bendición Santa Rita, desde el cielo, danos nuestra bendición Santa Rita, desde el cielo, danos nuestra bendición Santa Rita, desde el cielo, y enos nuestra bendición Santitira, enos nuestra bendición Gracias por ver el video.